hola qué tal bueno estamos aquí otro día para estarlo divertido y para cocinar muy divertido lo que importa divertirse uno cocinando hoy vamos a hacer unas lentejas con verdura y pollo mirar por aquí tenemos todos los ingredientes ya lo tengo cortadito como ya os enseña a cortar y eso ya lo tengo cortadito para que no se os haga muy aburrido el vídeo mira aquí tenemos calabacín tenemos zanahoria pimiento rojo pimiento verde tenemos calabaza tenemos acerguitas cortaditas muy pequeñas parece mucho pero todos saben que las acergas se quitan se quitan de se quedan muy luego después esto baja muchísimo se quedan menos de la mitad vale aquí tenemos salsa de tomate aceite de oliva sal un poquito de potenciador de carne que sabes que me gusta echarle también tenemos puerro y tenemos el pollo y las lentejitas las lentejitas yo las uso pardinas cada uno puede hacer la que quiera la puede usar la castellana la que quiera pero bueno yo uso la pardina que la que más me gusta ahora vamos a proceder vamos a echar aquí como tres o cuatro cucharaditas en esta ollita que tenemos aquí preparada vamos a echar como tres o cuatro cucharaditas de aceite de oliva virgen siempre aceite de oliva virgen mientras que podamos usarlo es el mejor producto que podemos usar esto vamos a subir el fuego vamos a poner fuego y vamos a empezar primero vamos a empezar con el pollo vamos a darle una vueltita aquí en el aceite al pollo para sellarlo un poquito y después ya iremos incorporando las verduras vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite bien aquí tenemos el pollo el pollo vamos a echar un poquito de sal del aceite está preparado un poquito porque luego después pues vamos a echar con deseado el sabor y vamos a echar también más sal esto se pone desde la parte donde tiene donde se le ha quitado la piel yo he usado este pollo esto es contra muslo vale esto es contra muslo pero quien quiera usar mitad de pollo jamoncito esto ya va a injusto yo lo uso así porque es más fácil y sobre todo si donde hay niños y todo pues no tiene hueso y ya está deshuesadito y no tiene hueso y esto lo vamos a dejar aquí que se dore un poquito hay que que se tiene que dorar un poquito se tiene que dorar un poquito y después lo sacamos y lo reservamos vale esto hay que hacerlo así para que coja el saborcito del aceite y después coja en la verdura también coja el saborcito del pollo de acuerdo vamos a dejar dos estos son dos minutos por cada lado bueno veis esto como está pues ahora es el momento de darle la vuelta le damos la vuelta también regoarlo un poquito por el otro lado no tiene que estar frito solamente tiene que estar rodado un poquito porque no lo vamos a hacer en la verdura y con las lentecitas y ahora en este lado le vamos a dejar otros tres minutitos para que se haga bien el telón y después lo sacaremos y lo dejaremos reservado para luego más tarde bueno pues esto ya está, esto como os dije lo vamos a faltar aquí lo vamos a sacarlo mirad como está solamente que lo voy a dejar ahí en el directo que siempre el pollo salta un poquito así cosas que cojan en el directo bien ahí voy a dejar el puerro puerro muy cortadito perdón vamos a coger tenemos otros vidrios para mover esto puerro muy cortadito, muy picadito le vamos a echar el pimiento todo en este mismo aceite para que coja todo el saborcito del pollo esto va a quedar unas verduritas buenísimas pimiento rojo, pimiento verde, puerro canahorias canahorias cortaditas todas como veis como os enseñé el otro día, cuadritos pequeñitos muy pequeñitos le damos vuelta que se reogue bien la verdurita tiene que quedar toda muy bien pochadita aquí le vamos a echar calabací cortado en cuadradito también todo todo lo cortamos en cuadradito porque siempre digo que tiene que ir todo en relación al cortar cuadradito le vamos a echar calabaza toda cortada cuadradito mirad que olla de verdura pero esto no os preocupéis porque esta verdura luego reduce a la mitad porque la verdura tiene mucha agua hay que dejarla aquí tapadita aquí le vamos a poner las acelgas ya veis que esta cortada muy finita mirad cortadita finita hay bastantes acelgas parece que se va a llenar la olla pero esto reduce a la mitad esto ahora hay que dejarlo como 15 minutitos que todo se reduzca todo cortadito bien lavadito todas las verduras tenéis que lavarla bien lavadita y ahora esto hay nada más que dejarlo a que se poche bien pochadito y se reduzca después estáis pensando no le ha echado sal no después le vamos a echar la sal cuando le pongamos y colporemos las lentejitas ya lo sazonamos de acuerdo que se mire todo bien y ahora esto lo vamos a dejar aquí ya os digo como 15 minutos del 15 minutito que se reduzca y veréis como va a quedar casi a la mitad de toda esta verdura mirad que divertida es que colores más divertidos tiene un plato buenísimo bueno como veis vamos a abrir la olla mirad ha quedado en la mitad esta verdura veis como reducía bastante siempre tenéis que coger una ollita grande porque hace falta pues a llegar aquí en este punto lo que vamos a hacer es vamos a incorporar el pollo vamos a incorporar el pollo que teníamos reservado os acordáis tenemos el pollito reservado vamos a incorporar con la verdura muy bien y así sin mover y sin nada mirad yo tengo las lentejas pardinas podéis usar las que queráis ya no las he hecho el remojo esta podéis usar las que queráis pardinas lentejas pardinas podéis usar las castellanas esta la vamos a echar medio kilo medio kilo entero así muy bien ahora sin mover directamente le vamos a poner un poquito de condimento amarillo media cucharadita le vamos a poner una cucharadita de contenciado de sabor una cucharadita me gusta siempre si no tenéis pero siempre y creéis que me había olvidado de la sal no ahora se le pone la sal no me había olvidado la sal se le pone ahora no mucha un poquito porque después tenéis tiempo de rectificar probáis cuando ya estés y tenéis tiempo de rectificar y ahora vamos a echar un poquito de tomate triturado eh un poquito tomate triturado yo lo uso tomate de pera lo trituro y esto ya le vamos a dar vueltas para que todos los ingredientes se mezclen bien las lentejas con el pollo mirar que pinta tiene y esto no está terminado tenéis que comer legumbre dos veces por semana es una costumbre muy buena es barata la comen todos los niños esto es un plato muy divertido a los niños le podéis poner las lentejas con el pollo y le hacéis de comer verduras muy importante comer verduras todos los días mirar que pinta tiene ahora esto le vamos a agregar su agua no tiene más misterio hasta cubrirla vamos a cubrirla de agua porque la lentejita se tiene que cocer aproximadamente un litro litro y medio de agua litro y medio de agua perfecto y ahora esto ya lo único que tenemos que hacer mirar que pinta tiene y no está terminado vais a ver cuando lo platemos que plato más bonito y divertido de hacer la tapamos y la dejamos aquí 20 minutos de acuerdo bueno pues mirar esto ya está esto lo hemos cogido 30 minutos 30 minutitos para que se cociera bien mirar está el pollito las lentejas este plato es muy bueno para personas que tengan colesterol porque las legumbres son buenísimas para el colesterol como tiene verduras y proteínas pues para la persona que tenga y que se esté cuidando que se esté cuidando esto no tiene grasa ninguna vale pues ahora lo que vamos a proceder es a emplatar mirar que pinta tiene vamos a coger un pollito ponemos así ponemos así y el plátano echamos un buen plato para un comensal yo creo que con esto está estupendo mirar un plato para una persona bueno mira veis con esta cantidad que hemos hecho es como para 8 personas medio kilo de lentejas es como para 8 personas y más o menos la cantidad del plato mira como veis se ve todos los ingredientes que tiene las verduras el pollito las lentejas es un plato que queda espectacular y como ya os digo muy fácil de hacer y divertido espero que os haya gustado mucho y que me sigáis en mi página que siempre voy a subir vídeos muy fáciles de hacer y divertido siempre divertido para entretenerse en la cocina y esto pues es una cocina mediterránea la cocina de toda la vida porque esta cocina no es una cocina sostificada sino la cocina de las abuelas guisos que hemos hecho toda la vida en las casas y que vienen muy bien económicamente es muy económico los tiempos que estamos viviendo es muy económico los tiempos que estamos viviendo y ya te digo es una comida mediterránea que es lo que tenemos que comer siempre comida mediterránea verduras y datos de carbono y proteínas porque la proteína pues es buena tenemos que comer todos los días una cantidad de proteína tenemos que comer todos los días una cantidad de verduras y hidratos de carbono y este plato es un plato único porque compensa todo lo que tenemos que comer lo acompañamos con un trocito de pan y tenemos el plato de hoy y la dieta equilibrada y mediterránea que es la mejor dieta que tenemos en nuestro país entonces